La Fundación SHEI, reconocida por su compromiso con la educación y empoderamiento de niñas colombianas, ha anunciado la apertura de la convocatoria para una nueva misión de Ella es Astronauta Virtual. Esta plataforma ofrece la oportunidad de acceder a Educación Steam con expertos de la NASA a un centenar de niñas colombianas en situación de vulnerabilidad. En alianza con Space Center Houston, NASA y el apoyo de Ecopetrol y Jocol, el programa virtual de Ella es Astronauta ha beneficiado a más de 100 niñas en cada año, desde su inicio en 2021. Estas niñas provienen principalmente de las zonas donde opera el grupo Ecopetrol, áreas que se caracterizan por presentar situaciones de violencia y conflicto armado. Durante cuatro meses, las participantes del programa recibirán una instrucción virtual de alta calidad, impartida por expertos de la NASA, incluyendo a destacadas personalidades como Sandra Kaufman, Adriana Campo y Zayda Hernández. Además de aprender habilidades de Steam, las niñas recibirán capacitación en liderazgo, empoderamiento, emprendimiento social y abordarán problemáticas actuales como salud sexual, prevención de embarazo adolescente, ciberacoso y construcción de proyectos. Las niñas interesadas en formar parte de esta experiencia pueden inscribirse en el programa a través del sitio web www.ellaisastronauta.com desde este 28 de junio hasta el próximo 15 de julio. Se han establecido requisitos básicos como tener entre 11 y 16 años de edad, provenir de familias en situación de extrema pobreza, pobreza moderada o vulnerabilidad demostrable, estudiar en una institución educativa pública y demostrar un excelente desempeño académico, entre otros aspectos. El grupo Ecopetrol ha patrocinado las últimas tres tripulaciones del programa Ella es Astronauta en su visita a la NASA, beneficiando a un total de 320 niñas.